Mi portero es Edwin van der Saar, porque ha ganado muchos títulos y ha jugado en los mejores clubes del mundo. Mi central defensor es Maldini, por su clase sobre el campo, pero también fuera del terreno del juego, yo creo que es una persona muy buena. Mi medio centro es Zidane. Yo creo que no voy a hablar por Zidane porque todo el mundo sabe que es un jugador fenomenal. Mi delantero es Ronaldo, el brasileño, porque ha hecho cosas increíbles, una potencia increíble y regate también de loco. Este es mi top 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!